Paola Durante confiesa que relación la unía realmente con Paco Stanley y jamás había mencionado. En declaraciones al programa Sale el Sol, la exedecan del famoso presentador de televisión cuenta que la unió al papá de Paco Stanley. Paola Durante reconoce que cuando ocurrió la muerte de Paco Stanley, ella salía con el sobrino del conductor de Pacatelas y al suscitarse los problemas en que se vio involucrada él le dio la espalda por completo. Ana María Alvarado cuestiona a Paola durante si entre ella y Paco Stanley existió algún tipo de relación que no fuera amistad y le responde que no. Entonces le confiesa que lo único que, la unía a Paco, era que estaba en un romance con su sobrino. Si andaba con alguien que tenía que ver con Paco Stanley y cuando él se enteró de todo lo que pasó, me dio la espalda y eso me hubiera ayudado bastante para que la gente supiera que nunca tuve que ver con Paco, que no fui a una fiesta con él. Paola Durante menciona en la misma entrevista que le contó a su abogado de dicha relación con el sobrino de Paco Stanley y le dijo que no era útil dicho ato para su caso, cuando estuvo acusada de ser cómplice del caso del papá de Paco Stanley. Esta persona se llamaba Víctor y me engañó con la mejor amiga de una prima mía. Cuando le hablé para contarle de que me acusaban me colgó el teléfono. El próximo 7 de junio se cumplirán 25 años del caso de Paco Stanley, el cual no ha sido aclarado por las autoridades al día de hoy y su nombre está vigente a través de los años, pues no se olvida su lamentable caso. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.